...en el punto del penal, el centro que viene de Navarro, viene buscando Pumpido, estaba cabeceando Victorino Penal, Penal está cobrando Pitana, estaba cerquita de la jugada, consideró que había agarrón en el área de Independiente, Penal y amonestación, Penal para el Santo San Juanino. La protesta de Trejo, fue quien terminó metiendo la mano a criterio y a consideración de Néstor Pitana. No lo pude creer Trejo, acá va a llegar el centro, agarrón le cobra, agarrón. Mirá Pitana, tan celoso con los agarrones. 24 minutos, ahí vale, desmago. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Rodrigo, gol del Santo San Juanino, gol de San Martín, señores! 24 minutos, Damián, David, le desma lo uso. San Martín, en el festejo loco de su gente, le gana Independiente 1 a 0. ¡Gol de Rodrigo, gol de Rodrigo, gol de Rodrigo! ¡Gol de Rodrigo, gol de Rodrigo! ¡Gol de Rodrigo, gol de Rodrigo! Fortísima conversión.